Gracias, un gusto saludarles. Desde los bajos del Congreso Nacional me acompañan miembros de la Asociación para la Lucha contra la Epilexia. Precisamente hoy, un día conmemorativo para luchar y hacerle frente y de igual forma ser solidarios con estas personas. Me regala su nombre y precisamente los propósitos de este día. Bueno, muy buenos días a todos de la letra audiencia. Gracias al periodista y a ustedes por darnos este espacio. Nosotros pertenecemos a la Asociación para la Lucha contra la Epilexia en Honduras. ¿Verdad? Nosotros nos formamos hace dos años para luchar para que se conozca esta enfermedad, ya que ha estado oculta, porque mucha gente tiene miedo a ser señalada, ¿verdad? De padecer de epilepsia. Hoy estamos conmemorando un día más nacional e internacional de la lucha contra la epilepsia. Hace dos años en Honduras, aquí mismo en el Congreso Nacional, nos realizaron el día, ¿verdad? Y nos pusimos a tono con los otros países. Pero también tenemos una lucha, que también tenemos un anteproyecto, que hoy vamos a llevar una nota, para que nos saquen, está engavetado un anteproyecto donde estamos solicitando el ingreso del cannabidiol, que es un componente de la marihuana, pero no es adictivo, es medicinal. Y este componente viene ya en extracto ya de medicamento. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Ok, para dejar claro entonces a todos nuestros televidentes, ¿este medicamento, que es el derivado de la marihuana, son parte de los medicamentos que ustedes ocupan estarse aplicando? Sí, claro que sí. Aquí hay un poquito de desconocimiento, porque se cree que nosotros lo que estamos buscando es la legalización de la marihuana, de que fumen marihuana. No, nada de eso. La marihuana tiene 470 componentes. El cannabidiol es solamente uno de ellos, ¿verdad? Pero es para medicina. Y esto ayuda en casos de epilepsia, de difícil control. También hay estudios que ayudan para cánceres terminales, para Parkinson y otras enfermedades. Y entraría al país ya como un medicamento ya regulado y ya que ya viene terminado, ¿verdad? Solamente para la distribución. Bueno, de igual forma están solicitando presupuestos, porque los presupuestos no ajustan para hacerle frente precisamente desde estas organizaciones a los métodos de orientación a las personas. Bueno, muy buenos días, les agradecemos el espacio que nos dan y la oportunidad de poder decirles qué es el cannabidiol en Honduras, para qué lo queremos y por qué se tiene que legalizar, ya que como soy miembro y también padezco de lo que es epilepsia, necesitamos este medicamento, ya que en Honduras todavía no nos dicen sí, ya logramos que se nos tirara el día de la epilepsia, pero también nos ocupamos lo que es el cannabidiol, ya que muchos medicamentos llegan a un momento que no nos dan al servicio. Bueno, muchas gracias. Lo que está ocurriendo y este medicamento que urge la aprobación en el Congreso Nacional para que ingrese de manera legal a nuestro país. Todos los derivados de la marihuana es algo prohibido en Honduras, precisamente por la prohibición general, pero son medicamentos derivados que muchos pacientes lo necesitan. Junto a Johnny Duarte, hoy con ustedes. Gracias, compañero Alex Cáceres.